El alcalde Álvaro Arzú realizó un recorrido en la Feria de Jocotenango, que este 15 de agosto pudo recibir a más de medio millón de guatemaltecos, familias que se reunieron a disfrutar de los dulces típicos, la comida típica tradicional, los juegos mecánicos de adultos y de niños y por supuesto toda la diversión que trae esta tradicional Feria de Jocotenango. El equipo de la Municipalidad de Guatemala está dirigido por el alcalde y por supuesto se encuentra ordenando, manteniendo la limpieza del lugar, manteniendo el orden y la disciplina en cada uno de los vendedores y en los asistentes de la Feria de Jocotenango. El alcalde con la cercanía de la gente realizó este recorrido saludando a las familias guatemaltecas y por supuesto a todo el grupo de vendedores que se encuentran en la Feria de Jocotenango. Invitamos a todas las familias a que asistan a esta feria y que disfruten, compartan los últimos días que tiene hasta el 21 de agosto.